Aunque los datos poco a poco van mejorando, la tasa de paro juvenil aún supera el 30%, colocando a España en el segundo puesto de la Unión Europea, solo por detrás de Grecia. En este marco, Volkswagen Group España Distribución ha presentado el programa Talentia, con el que pretende aportar su granito de arena para acabar con este problema social. Con Talentia esperamos ofrecerles a chicos y a chicas de toda España aproximadamente 1.500 puestos de trabajo en nuestra red de concesionarios durante los próximos cinco años. La presentación del programa se ha llevado a cabo en el nuevo centro de formación de Leganés, que ha requerido una inversión de cerca de 4 millones de euros. Unas instalaciones que han podido visitar representantes de las diferentes administraciones públicas. Me parecen magníficas. Todo lo que sea corresponsabilizar al empresariado y dar cabida a sus iniciativas, me parecen magníficas y me parece que es el espíritu de colaboración que tiene que ser y que tiene que mantenerse en el futuro. Los alumnos que participan en este programa reciben una formación extraordinaria, una formación complementaria que es absolutamente necesaria y primordial para después el desempeño de su trabajo. Este es el camino. Hoy lo hemos visto. Hemos podido ver que la suma de un gran proyecto como el que nos encontramos, más unas magníficas infraestructuras y unos profesores a la altura de todo ello, es una garantía de éxito. Un total de 85 alumnos de Institutos DFP de Madrid, Cataluña y Galicia recibirán esta formación exclusiva. Pues es una experiencia muy buena, aparte que facilita la inserción laboral, conoce los valores de marca de la empresa y da muchas facilidades también. Es un orgullo ya que es una gran casa y te da grandes oportunidades de subir dentro del mundo del automóvil. Como siguiente paso, Volkswagen Group está trabajando conjuntamente con SOS Aldeas Infantiles para incorporar al programa a jóvenes en riesgo de exclusión social con el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral y el desarrollo de una carrera profesional.